Diez hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil y están siendo investigados por diferentes delitos cometidos contra la mujer como violación, agresiones sexuales y expresiones de violencia. Bueno, yo creo que también es un llamado a toda la ciudadanía para que no caiga ningún tipo de delito y especialmente en este caso, pues las mujeres que sean víctimas de cualquier delito, lo importante es denunciar, que tengan la seguridad que la Policía Nacional Civil va a desarrollar una investigación y poder hacer justicia en contra de las personas que cometen delitos en contra de las mujeres. Además, entre las capturas se encuentra una mujer por contrabando de mercadería. Bueno, es diversa, pero dentro de lo que son la mercadería tenemos medicamentos, hay varias cajas, es una buena cantidad de mercadería que tenemos y consideramos que es un duro golpe al contrabando que se desarrolla aquí en El Salvador. Las autoridades policiales hacen un llamado a la población a siempre denunciar los hechos de violencia en contra de la mujer. Este es un informe de laprensagrafica.com